ah un verdadero 25 de anime los simulator atentos a lo que viene invasión dale like suscribirte de la campanita y empezamos bueno amigos un verdadero 25 de anime los simulator muy picada muy picada en el cual tenemos reliquias invasión ahora vamos a ver años acerca de eso que es lo que es importante darle like suscribirte de la campanita amigos síganme en twitch porque estaremos cargando por ahí años los directos streams son en twitch así que seguime que estamos muy picados en la descripción los tienes todos y hay sorteos y demás a ver todos ellos no sé que a ver dice coming son a ver seguramente menos recién se acaba actualizar el juego vamos a ver a saber qué es lo que te da tenemos un código amigos tenemos un código a ver si funciona si es un date 2.5 a la una de las dos a las tres 50 había al medio 50 en gemas a ver qué más nada más 50 gemas y algo más vamos a esperar pues a ver algo falta bien amigos hemos vuelto hemos vuelto años ya me aparece lo que es la parte de poder eliminar gente amigos que quedan el servidor para no poder no tener que andar cambiando el server me sirve un montón esto si recuerden no seguirme en twitch que por ahí cargamos y demás esto no tenemos nada en la parte de acá a ver a la parte de los míticos ella estaba en la parte de de la mochila tenemos esto que son las reliquias si a dios acá vamos a hacer eso las reliquias de podemos saber cómo se consiguen en la parte importante analemos agregado a la parte de poder eliminar los míticos si nos vamos a poder eliminar los míticos tanto de las pets como de las espadas si puedes eliminar los míticos excelente amigos me sirve si el tema de la mochila ahí está bien vamos a ver a ver si podemos conseguir no se rey otra vez pero me reinicia en cada dos por tres me reinicia en cada dos por tres what the fuck bien amigos hemos vuelto al amigos han arreglado esto no se podía cerrar esta sección no se cerraba así que a ver cómo podemos conseguir lo que son las reliquias y ver para qué sirve solamente debe aumentar el pobre y más importante si yo pongo creo que es esto creo que se autos el no ahora se puede ahí está bien ahora lo puedes antes amigos no lo podía sacar entonces vamos a poner como estaba antes tuki y esto también como estaba antes bien recuerdo seguimos en twitch amigos hay ese modo directo vamos a ver cómo conseguir lo que son las reliquias a ver tuqui tuqui bien nos vamos matando vamos matando a ver cómo puedo considerar las reliquias porque creo calculo que las reliquias se deben conseguir matando los son los los personajes si vamos a ir viendo a ver qué tal porque seguramente ese de acá podría ir el último mapa pero me interesaría amigos matarlos rápido y ver realmente cómo es que conseguimos lo que es la reliquia así yo creo que se debe conseguir acá no creo que haya un lugar para poder comprar reliquias no creo que no este está todo igual vamos a ver vamos a ver si por ahí podemos conseguir alguna otra a ver tuqui tuqui bien mientras tanto esperamos a que salga lo que es él en la invasión así que la invasión amigos la invasión sale cada 25 minutos o 30 no recuerdo bien no sé si cada 30 o 25 así que vamos viendo a ver cada cuánto sale si ojo me acabo de acordar de algo claro la reliquia te la debe dar amigos la reliquia te la debe dar lo que es la invasión porque la invasión porque la invasión es en el mapa entendemos en lo que es dragon ball la invasión y calculo amigos que se debe conseguir acá adentro claro amigos la invasión sale acá sí en la cueva y la reliquia no es que yo digo no amigos seguime en twitch ahí carriamos jugamos lo divertimos seguime que estamos fulpicados vamos a ver qué es la invasión no sé amigos apareció invasión son begin amigos empieza amigos empieza la invasión así que a ver tenemos un portal bien amigos dos minutos invasión ronda 1 o como un sub un trial amigos es como si fuera un trial mientras más lejos mejor amigos invasión a ver vamos a ver qué hay empieza en un minuto 27 segundos ronda 1 vamos a ver vamos a ver amigos y amigos también salió el demon gil a mí nos acaba de salir lo que es el voz la raíz no importa 20 minutos 20 minutos tenemos 20 minutos para poder terminar ojo amigos ojo ahí cracks empieza en un minuto vamos a ver qué es lo que te da atentos me gusta esto me gusta muy bueno muy bueno a ver a mira acá está lo del coso lo de la foto que hemos mostrado la imagen si no se vio amigos del vídeo de hoy temprano es acá que no te parece la ronda si va cambiando esto la ronda depende mirado ya te dan con filtraciones también está bien 17 segundos empieza 16 15 14 vamos crack en 3 2 1 empieza a ver activamos ronda 1 a bien bueno no amigos me desactivar esto me lo desactivo el auto skill lo pego yo tú que si no ahí va ronda 1 bien enemigos excelente rodados van a ver más difíciles excelente entiendo entiendo van a ver más difíciles mientras tanto tú que después hasta que aparecen los del último vamos me parece y son más difíciles bien tú que un enemigo más excelente seguimos amigos siguen en twitch cargamos por ahí vamos a estar cargando lo que es la invasión para que todo el mundo le dé un gol bus bien amigos amigos me tocó una legendaria grax me acaba de tocar acá 5 cada 5 rondas te da algo aumenta el 36 por ciento el poder del año amigos increíble y esto a cambio amigos random event eventos randon no amigos que están muy buenos ronda 6 amigos me encanta me encanta me encanta me encanta amigos me encantó no fue el picado aumente una banda lo que es el power 36 por ciento no no me volví loco no era increíble amigos y la mejor actualización del juego no lo seguimos en twitch estamos cargando por ahí ya estaremos cargando por ahí amigos ahí se empieza a complicarse se complica un poquito no pasa nada amigos bien excelente se complica un poquito que no pasa nada rando el evento y esto no sea mío lo que sé un evento randon obviamente a ver ahora sí llegamos a los amigos el bus crack fotito fotito para el lobby fotito y para el lobby damos un segundo a ver mes equipo un equipo al a ver que me da el tuki ahí está excelente amigos es que bueno poquito yo para poder en la miniatura lo mato ahí estamos le tiramos el power bien tiramos esto lo mandó 10 cuba no lo mataste a éste no lo mato amigos muy bien amigos increíble cracks increíble lo que es este juego tenemos a dar 17 minutos amigos muy bueno mira lo que te da cracks aparte de darte red y shards te da la reliquia amigos y legendaria cracks me tocó la mejor no lo puedo creer amigos es la mejor está si sin echarle obtenida en la web 5 no lo puedo creer amigos sigan amigos seguimos en twitch carriamos jugamos lo divertimos increíble amigos espero que haya gustado lo que es el vídeo grato por venir tenemos amigos lo que es la invasión y las reliquias y demás los queremos nuevos en el siguiente vídeo adiós guapos